Buenas y bienvenidos a una nueva noticia de Tony Channel. Amigos, vamos a recordar esta tarde uno de los instantes que hemos visto más duros por Antonio David Flores. Uno de esos momentos que nos han puesto los pelos de punta, que no ha sido otro, sino cuando Antonio David Flores se peleó en pleno Sálvame con Quique Callejo. Cuando Antonio David ya no podía más. Cuando Antonio David perfectamente sabía o no sabía, pero ahora se ha podido ver cómo estaba siendo partícipe sin saberlo ya de esa docuserie y cómo estaban intentando pincharle y pincharle para que sacase más el tema, para que así esa docuserie tuviera luego más sentido. Era una tarde donde en este caso Antonio David discutía con Quique Callejo y decía que ya estaba bien que estuviesen hablando de su familia, que ya estaba bien que estuviesen poniendo en este caso siempre en desdicha a su hijo. Y estaba súper enfadado con Quique Callejo y con las amigas de las que era su ex mujer, de las campos y de él, porque sabía que eran mensajeras de Rocío Carrasco, porque sabe que son sus amigas, que son sus amistades y que siempre daban a entender muchas cosas. Y Antonio David explotaba en uno de esos momentos que ya no podía más y decía, pero ¿qué han hecho mis hijos para que una madre los tenga que despreciar así y no quiera saber nada de ellos? ¿Qué han hecho mis hijos? ¿Mis hijos qué han hecho? ¿Han matado a alguien? ¿Mis hijos han estado en prisión? ¿Qué madre no puede querer a unos hijos si las madres que quieren a sus hijos las tienen nueve meses dentro y después las paren? ¿Se desviven por sus hijos? ¿Le hayan hecho lo que le hayan hecho en esta vida? ¿Tan imperdonable es lo que le hayan hecho mis hijos a ella? ¿Mi hija si le ha hecho algo no se lo puede perdonar? ¿Y mi hijo qué le ha hecho mi hijo para que no quiera saber nada de él? ¿Qué le ha hecho mi hijo? Ya está bien. ¿Qué le ha hecho su familia tan fuerte? ¿Por qué no miráis lo que tiene en su casa? ¿Por qué no miráis lo que tiene dentro? A lo mejor ese es el gran motivo por el que ella no quiere saber nada de nadie, por el que no quiere saber nada de sus hijos, por el que no quiere saber nada de sus hermanos, por el que no quiere saber nada de sus tíos, de las personas que han estado con ellos toda su vida. ¿Cómo puede ser que de golpe y borrazo ella no quiere saber nada de nadie? Por favor, ya está bien. Y que Calleja, entonces entre dientes, decía, es que como no se sabe la otra parte, es que como no se sabe la otra parte, y qué bien que se la tenían guardado la otra parte. Y qué bien que se tenían las cosas calladas. En ese vídeo vimos cómo Antonio David sacaba las garras por sus hijos, cómo se le veía sufriendo, cómo se le veía que ya no podía más, cómo se le veía que tenía que explotar lo que tenía en la garganta. Porque en este caso, Antonio David, como siempre hemos dicho, ha defendido a sus hijos con uñas y dientes. Y no hemos oído jamás decir de ellos ni una palabra más alta que otra. En fin, amigos, juzguen por vosotros mismos. Y sí que nos gustaría saber qué es lo que opináis, aunque ya sabéis que os pedimos, por favor, pues eso, máximo respeto en los comentarios. Porque hay cosas que duelen muchísimo, aunque no sean nuestros hijos. Y bueno, ¿qué vamos a hacer? Hay que aguantarse ante todo siempre la educación y el respeto. Y nosotros, como ya sabéis que aquí en Chony Channel, agradecemos vuestros comentarios y nos encantaría saber qué es lo que piensas. Gracias por confiar en nuestro canal. Chony Channel, tu diario rosa.